En principio, agradecer a Plural21 y a Lluís poder hablar una vez más aquí. Y no es sencilla la presentación de este libro, porque el autor, Avinash Chandra, que vive en Varanasi y que le he conocido las veces que he ido allí a recibir la transmisión oral de mi maestro, él está entre Oriente y Occidente, conoce mucho Occidente, y el libro fundamentalmente es el choque que él recibe cada vez que viene a Occidente, viniendo desde la India, en donde todavía, aunque es cierto que la modernidad está penetrando y que el gobierno hindú está por la modernidad y la modernidad se opone a la tradición, pero es cierto que la India quizás sea todavía en la tierra el país que más puede aguantar el empuje de la modernidad. quizás también porque sus tradiciones y sus sabidus y sus tradiciones no son fundamentalmente religiosas, no son fundamentalmente morales, sino que, es decir, como veremos y como indica y como indica aquí Chandra, son más interiores, son más profundas, y en este sentido, evidentemente, ahora mismo hay un choque en la India entre el crecimiento, que dirían aquí, del 10% en la economía y el empuje de todas las grandes potencias para que la India se convierta en aquel país que pare a China, que es el nuevo gran imperio, y ni a Europa ni a Estados Unidos les interesa que China sea el nuevo gran imperio, y es cierto que todavía la India, todavía mayoritariamente, se conserva como tradicional. En todo caso, si afecta a una parte de la modernidad es buscando una forma de administrarla que no sea el tipo de modernidad salvaje que tenemos en Occidente o que actualmente se está tratando de difundir en la India. Entonces, hay un choque, él contempla siempre el choque entre vivir todavía inmerso en una mayoría que es tradicional y que si vais a Varanasi o a otros sitios, Varanasi quizás es la ciudad por excelencia, digamos, de más sabiduría, donde se conservan mejor las tradiciones, pues veréis que efectivamente, el hindú vive todavía inmerso en el pensamiento y en la vivencia tradicional. Es decir, aunque vaya en moto y aunque esté en internet, pero sigue conservando la tradición en su forma, digamos, más pura. Él entonces habla desde ahí y habla desde el choque que para él supone cuando viene a Occidente encontrarse que en Occidente de lo que él llama aquí, bueno, de la trascendencia, coge el término que es justo, de que existe una realidad trascendente que está más allá de la realidad material, él, claro, encuentra que en Occidente esa realidad trascendente prácticamente ya no está en presencia y que si está en presencia las tradiciones que hay en Occidente de alguna manera él entiende que están más centradas en cumplir mandamientos, están más centradas en cumplir una moral que es lo que salvaría a nivel individual que en una experiencia experiencia de la trascendencia. Claro, una cuestión es hacer buenas obras y ser moralmente bueno ante Dios. Otra cuestión es si es posible experimentar los estados divinos. Claro, primero, existen los estados, existe la trascendencia, existe lo que aquí se llama Dios, existe, claro, esa trascendencia, aquí como veremos es, en la India fundamentalmente, es la eterna conciencia, esa eterna conciencia vive en un estado de autoconocimiento y vive en un estado de ananda, de felicidad. Claro, el problema de las tradiciones, es decir, en su pureza, no es dar una moral, fundamentalmente, que también la dan. De todas maneras, en el chibaísmo casimir no hay ninguna moral, por ejemplo, no hay mandamientos. Lo único que se pide al entrar es que reconozcas que todo el universo y todos son la eterna conciencia y eres tú. Por lo tanto, si reconoces eso, vuelve al decir que tienes que matar, que tienes que odiar, que tienes... No hay mandamientos, no hay moral de ningún tipo. En este sentido, digamos, no coinciden con las tres religiones del libro, o sea, el Islam, que tienen por padre Abraham, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, en las que hay una parte exotérica, la charía, de cumplimiento de la moral y después hay una parte exotérica, de ascenso a experimentar los estados de la divinidad, por decirlo así. Otro problema es hasta qué punto ya esa experiencia de los estados divinos en estas tradiciones queda bastante reducida. Bueno, él, como veremos aquí, va a hacer alusión continuamente, él lo trata con la palabra místico, que es la palabra con la que se entiende o el término que adopta el cristianismo, es decir, el místico, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, aquellos que llegan de alguna manera a experimentar estados divinos, no experimentar cuestiones personales, porque ahora entraremos. Abhinavar Chandra ha puesto como título del libro El científico y el santo. Bueno, en el científico lo que resume es toda la cultura occidental, o sea, digamos, el último occidente, porque occidentes ha habido cuatro, el occidente no siempre ha sido el mismo, ha habido tres occidentes tradicionales, el occidente griego, el occidente romano, el occidente cristiano, medieval y anterior, y el único occidente no tradicional es el occidente industrial. Bueno, cuando digo no tradicional, digo lo que informa a este occidente como modernidad, porque indudablemente la tradición cristiana sigue en presencia. Por mucho, bueno, por mucho que si cogemos el fenómeno de Estados Unidos, pues la tradición cristiana a través del protestantismo calvinista es cierto que mayoritariamente en Estados Unidos todo el mundo cree en Dios, incluidos los grandes tecnólogos, pero es cierto también que ha habido una adaptación de la religión como justificación de todo el sistema industrial. Ya sabéis que en el calvinismo tú sabes que Dios te ha predestinado en la tierra y te ha predestinado a la salvación si eres un winner, si eres un ganador dentro del sistema industrial. Si eres un perdedor es que Dios no te ha predestinado. Entonces, claro, la fuerza de Estados Unidos o la fuerza de la industrialización en Estados Unidos superó al comunismo. ¿Por qué? Porque, es decir, está interpretada como un mensaje divino. Está interpretado como que Dios bendice en la tierra aquellos que trabajan industrialmente a tope y que son los ganadores a nivel industrial. Es decir, ha habido toda una reformulación o toda una laicización de bueno, quizás los que estamos aquí que pertenecemos a los países latinos es cierto que el protestantismo calvinista aquí no ha penetrado a ese nivel. Es cierto que en el protestantismo calvinista la clave de todo es el valor trabajo. El valor trabajo en los países latinos como ya podéis suponer por experiencia no es lo fundamental. Al contrario, el trabajo en los países latinos siguiendo la tradición católica pues es un tormento. Tormento viene de la palabra tripalium. Es un tormento y si un latino se puede escapar del trabajo mejor. Y bueno, yo creo que eso también explica los casos de corrupción, etcétera, porque bueno, en Estados Unidos el trabajo es lo central. Aquí si se puede no enriquecer sin trabajar mejor que mejor porque el trabajo es un tormento. Bueno, no voy a profundizar esto pero está en la misma tradición católica. Es cierto que cuando Dios se expulsa del paraíso a la nieva les dice trabajaréis con el sudor de vuestra frente. Es la maldición divina. En el protestantismo calvinista al contrario. La bendición divina es el que en el trabajo llegues a lo más alto. Entonces, aquí, claro, él aquí lo que hace la contraposición entre el científico en el científico lo que mete es este último occidente que es el occidente moderno industrial bueno, que yo le llamo el occidente de la artefactolatría o sea, en el que la ciencia es la esclava de la invención ingeniera. O sea, el gran atractivo del occidente moderno no es la ciencia en sí sino la invención ingeniera. Es decir, es lo que se entiende por idea de progreso que es el ir inventando un artefacto detrás de otro. Ahora ya estamos en las pantallas planas en los masfones pero esto es una incesante invención de artefactos y nos dicen que el progreso humano aquella civilización que tiene el progreso más avanzado es la civilización que tiene que está en la punta de los artefactos y esto es lo que hace que cuando un occidental va a otra cultura no pregunta es decir qué tipo de tradición qué tipo de filosofía cómo concebís el mundo sino que bueno normalmente el occidental que viaja a India ah pues todavía están con el arado estáis atrasados ya pero tienen el Vedanta pero tienen un pensamiento no dual eso eso no es el progreso el progreso es que no tienen los últimos artefactos hay una parte de la población que los tiene el resto no entonces cuanto antes alcancen los artefactos la India alcanzará el progreso y bueno y este es el occidental paseándose por la India por cualquier país que como llaman son subdesarrollados etcétera pero subdesarrollados ¿por qué? si tienen un pensamiento superior al nuestro pues porque no tienen artefactos bueno y este es el meollo es el meollo es decir si a partir vamos si yo cuando estaba en Estados Unidos precisamente la tesis doctoral la hice sobre esto en el primer centro de inteligencia artificial si se parara si mañana se parara la se parara la invención de artefactos esta civilización se caería o sea si mañana no hubiera electricidad y no funcionara ningún artefacto pues ¿a qué nos dedicaríamos en Occidente? pues sería tendríamos un retroceso histórico es decir no no cifrado en el pensamiento ni en nada de esto sino en que el artefacto no funciona claro como se como se ha asociado se ha asociado al artefacto el progreso lo que se nos dice es que cuando se pone un artefacto nuevo por ejemplo internet nuestra conciencia evoluciona y ciertamente si lo veis cuando cuando el pentagon que ya tenía internet hacía muchos años para usos militares tuvo un sistema superior pues entonces puso internet dio internet lo extendió y lo dio a conocer la pregunta es internet ha cambiado la manera de pensar de la modernidad pues si cogéis internet el dualismo que se expresa allí de de amigo enemigo bueno malo es decir bueno de nación contra nación no ha cambiado absolutamente nada está al servicio del mismo pensamiento dual industrial cuando aquí dice el científico Alvin Abbas es ahora entraremos él es que cuando llega aquí claro lo que le impresiona es que la mayoría pues está metida en lo que él llama pues el mito del progreso es decir que al final es una creencia que desde pequeños evidentemente nos hacen procesar la realidad así es cierto que aquí se critica mucho los talibanes que bueno y las democracias que pasa desde pequeños desde pequeños nos dan una visión unidimensional que además excluye el resto de visiones del mundo como atrasadas si esto no es un fundamentalismo la mayor parte de los occidentales se muere sin conocer ninguna otra cultura es decir lo único que conoce es el pensamiento unilateral que le han dado de tipo industrial idea de progreso viva la democracia viva la ciencia como el verdadero conocimiento y ya todo lo demás pues la cuestión tradicional todo esto son opiniones personales que vayan a saber si son ciertas claro entonces es el choque por eso le ha puesto el científico y después claro él ha cogido el término el santo ha cogido un término occidental es decir para expresar que al lado de esta sociedad mayoritariamente materialista es decir que el único que ve es la evolución ve el mundo o el universo como una pura evolución de la materia siguiendo la ideología digamos darwinista en la cual la conciencia es un subproducto de la materia claro frente a esto está pues todo el pensamiento tradicional él ha agrupado no solamente las tradiciones hindúes sino como veréis considera también las tradiciones que hay presentes en occidente y lo ha agrupado todo bajo el santo al mismo tiempo cuando dice el científico y el santo está hablando en el libro de las otras dos cuestiones y es el científico se remite a ha cogido el monopolio de el monopolio del saber y el científico excluye cualquier otro saber como verdadero que no sea el saber científico puramente experimental y que se pueda claro que se pueda ver con los sentidos etcétera y lo que viene aquí también a significar es que el científico está puesto como referencia como referencia central en esta en esta cultura bueno el científico que por una parte serían los los científicos los que descubren las leyes del universo y por otra parte pues los inventores ingenieros quizá quizá es decir en Estados Unidos si está claro es decir a los que veneran son a los ingenieros inventores de artefactos o sea que ya desde pequeños en la escuela pues van tecnólogos van los que inventan los artefactos porque claro tienen bastante claro que la ciencia está al servicio de la invención de artefactos no haya tampoco una ciencia pura que investiga las leyes sin más sino que está al servicio de tener después la aplicación para inventar el artefacto y es cierto que hay una adoración hay una adoración pues por por los inventores de de Google Apple etcétera ¿no? es decir son considerados digamos la referencia de digamos los grandes sabios de nuestro tiempo bueno esto a un nivel porque después también están las otras referencias más escandalosas ¿no? Messi el Mesías el Dios bueno esto más para más bajo pero es cierto que las otras referencias todavía bajan más pero el atribuir ya el usar el nombre de Dios en mano o sea atribuir ya la trascendencia es decir bueno a alguien que en fin que tiene el dominio de una pelota pues pero bueno ahí está ahí está y hay una efervescencia por él por el cristiano Ronaldo que también se llama cristiano bien pero es cierto que todas las referencias han bajado y han bajado bastante ¿no? pero bueno digamos los sacerdotes de nuestro tiempo los que administran la sabiduría en la modernidad están en las universidades y son los científicos son la referencia él para él también el santo en el libro destaca que en las sociedades tradicionales o en los aquellos que están en la tradición aunque estén en una sociedad no tradicional como puede ser la sociedad moderna su referencia son es el santo es decir bueno el santo entendiendo metiendo aquí dentro de la palabra del término santo es decir digamos aquellos que dentro del cristianismo realizan lo más exceso del cristianismo que como diría él o el mismo cristianismo lo dice serían los místicos y al mismo tiempo también en una sociedad como la hindú la última referencia claro son el santo allí es el gurú es el maestro es el maestro del linaje que es el que transmite la sabiduría y estas son las grandes referencias en las sociedades o dentro de las tradiciones por eso también él le ha dado este título el científico y el santo el santo también es decir a quien tenemos por referencia es decir a quien tenemos por referencia en el sentido de claro cuando se tiene algo por referencia quiere decir que yo hasta donde quiero llegar es decir cual es mi referencia en quien me fijo bueno pues unos se fijan en Messi los otros se fijan en los grandes inventores ingenieros otros en los grandes economistas en una sociedad tradicional en quien me quiero fijar claro pues en aquellos que han llegado a lo más alto del plano de la trascendencia y que han logrado experimentar lo más alto que puede experimentar el ser humano que es la experimentación de la trascendencia bien esto que digamos como como introducción el libro tiene tiene una ventaja y es que ha hecho un esfuerzo tremendo por por citar toda por citar múltiples referencias tanto de científicos teólogos etcétera occidentales bueno incluso biólogos como al mismo tiempo todas las citas de distintas tradiciones o sea desde la cristiana el islam la judaica el vedanta incluso más claro en este sentido yo creo que vale la pena leerlo porque es decir él no se ciña su tradición o sea él no se ciña y dice la alternativa a la modernidad y a la ausencia de trascendencia es el vedanta en el cual él está iniciado sino que él abre el abanico y dice están toda una serie de tradiciones todavía en presencia en unos sitios más brillantes en otros menos y el que entre en el libro puede acceder puede contemplar un poco todo el abanico de las de las distintas tradiciones bueno esto coincide también mucho con el espíritu no dual hindú o sea en las tradiciones hindú tanto las no duales como las duales digamos armónicas no no veréis nunca o sea veréis que hay debate es decir yo he asistido a debates entre el chivaísmo y el vedanta no veréis nunca que ninguna tradición diga que la otra es una herejía o que su tradición es la verdadera y la otra es falsa porque además eso pertenece a la dualidad eso de que hay verdadero o falso todo eso pertenece al mundo dual es decir allí cuando discuten una tradición con otra lo que lo que dicen es mi tradición explica estos aspectos mejor que la tuya y la otra tradición dirá no mi tradición lo explica mejor que la tuya pero nunca dirá lo que tú dices es falso y lo que yo digo es verdadero con lo cual es del espíritu de las tradiciones hindú hindús lo que ha hecho Abhinavar Chandra que es cuando se refiere al mundo de la trascendencia pues hacer un recorrido por todas las tradiciones en presencia y además y buscar el hilo común que une a todas las tradiciones eso sí después el mismo dirá que hay una graduación no es lo mismo el que busca la salvación por sus buenas obras en una tradición que el que accede el místico que accede a la experiencia de los estados trascendentales o que el iniciado que llega a la realización o que llega a lo que se llama el divamupti a la liberación o al reconocimiento digamos a experimentar el reconocimiento de su verdadera naturaleza que es la trascendente él cuando comienza bueno esto lo digo un poco como introducción el otro problema es que al poner toda toda al hacer toda esta extensión de citas y de referencias a todas las tradiciones y a distintas posturas incluso sobre la ciencia bueno es bastante rico pero al mismo tiempo es decir sois vosotros al leerlo los que tendréis que elegir o sea porque claro visto desde occidente a lo mejor diréis hombre aquí veo contradicciones o sea en una parte del libro aparece que todas las tradiciones coinciden porque todas buscan el mismo fin y da la impresión entonces que todas son iguales y después a lo mejor en otro capítulo dirá que el grado supremo de la experiencia es la experiencia no dual y que hay gramos claro entonces dices aquí parece que hay una contradicción bueno es también es también muy occidental el buscar buscar las contradicciones en la medida en que estamos educados en un sistema dual en el cual ya se nos dice que verdad ferró bueno pero lo que dice es el verdad sobre es decir y bueno y es bueno o malo bueno soy tu amigo o enemigo es decir te protejo o voy contra ti y es decir procesamos la realidad desde estos dos puntos de vista entonces claro cuando en la tradición hindú se dice que la eterna conciencia que es que no tiene no tiene forma es eterna es omnipotente etcétera resulta que al mismo tiempo es el universo resulta que se solidifica y al mismo tiempo que es eterna es temporal claro desde el punto de vista occidental igual eso inmediatamente contradicción si es eterno no puede ser temporal y entonces bueno entonces Dios no puede ser el universo panteísmo esto desde la no dualidad no hay problema de ningún tipo en la no dualidad no hay contradicciones entonces si al mismo tiempo es eterno y al mismo tiempo soy yo y por lo tanto yo soy una persona limitada por lo tanto al mismo tiempo eres temporal pero no solamente es temporal es que tampoco existe el enfrentamiento bien mal o sea en el chileismo casimir no hay mal es decir no hay mal lo que aquí nosotros le llamamos mal en el chileismo casimir es la opción que tiene la eterna conciencia de su divino juego y es que el universo para él incluida la ignorancia es él y él juega a ser ignorante claro por eso en las tradiciones hindú no existe la palabra mal nadie es mal es decir el que comete un crimen no una violación o no es decir es ignorante pero como la ignorancia es la eterna conciencia tampoco todas todas estas series de categorías de mal hago el mal merezco la culpa merezco el castigo tengo que ser redimido del mal todo esto no está y esto de verdad nos condiciona y nos hace sufrir nos hace sufrir porque además como todo recae sobre ti tú eres el malo dios está ahí dios no tiene nada que ver con el mal es un sistema dual está allí tú eres el mal es decir entonces bien él él es decir lo aparece aquí también esto lo decía en la medida en que veréis contradicciones porque aparecen todas las aparece digamos toda la diversidad de posturas y de formas de ver distintas de las tradiciones hay tradiciones duales hay tradiciones duales armónicas hay tradiciones no duales es decir y al mismo tiempo hay un hilo conductor en todas las tradiciones que haréis contradicciones pero es cierto que es del espíritu hindú él el ver que todo todo como todo es él y como todo es Brahma y como todo es Shiva todo es la eterna conciencia incluida la ignorancia pues es decir no se entra no hay contradicciones de ningún tipo no hay no hay contradicción entre mal y bien es decir hay la ignorancia no es mal la ignorancia es es el juego es el juego fijaros que la palabra Dios procede del bueno en latín Deus y Zeus en griego procede del del sánscrito de baja pero de baja de baja significa el que juega de ahí al tremendo Zeus o algunas versiones de Dios cristiano etcétera Dios es el que juega y es el que juega con todo incluido con el universo que es que es su divino juego por eso el universo no puede ponerse en contra de él ni puede aparecer el mal ni nada de este tipo bueno él él entra aquí también en esto y por una parte dirá da la impresión que todas las tradiciones son iguales por otra dirá que las tradiciones no duales son más profundas etcétera pero bueno para digamos un hindú es decir el comprender todo esto no es contradictorio en sí él cuando empieza él él bueno comienza con la con la frase esta de Sócrates amigo mío tú eres un ciudadano de Atenas renombrada en el mundo por su poder y sabiduría no te avergüenza preocuparte tanto por amontonar riquezas reputación y honor y tampoco por la verdad y la sabiduría así como por el perfeccionamiento de tu alma Sócrates él entonces aquí al principio resume un poco el espíritu del libro dice Avinash dice el destino me ha colocado a caballo entre dos continentes dos culturas dos formas de concebir el mundo y la vida la India y Europa entre estos dos planetas paso paso mi vida sin sentirme extraño en ninguno de ellos sin embargo cuando voy a Europa tras pasar largas temporadas en la India tengo lo que se podría llamar un choque cultural no es por las costumbres ni la forma de vida que me son familiares sino por por la concepción exclusivamente materialista del universo y de la existencia no pretendo decir con esto que la India sea espiritual de hecho en muchos aspectos la gente de la India puede ser más materialista que en Occidente pero allí la inmensa mayoría no considera que el mundo visible sea lo único real aunque estén inversos en la vida material vaya el mundo de la apariencia aunque estén inversos saben que hay mundos espirituales que hay una inteligencia superior de la que todo depende y que frente a esta última realidad esta realidad limitada visible palidece y saben que tarde o temprano deberán volverse hacia el mundo espiritual origen y último destino del ser humano por otra parte en la India se ha conservado aceptablemente bien la tradición contemplativa perdida en gran parte del mundo y era esta tradición contemplativa la que daba una base sólida a la especulación filosófica religiosa y metafísica bueno es lo que os he explicado antes es decir que es cierto cuando dice lo de la tradición contemplativa que las grandes tradiciones en la India el Vedanta el Shibaimo Kashmir Sankhya es decir el yoga de los yoga sutras de Sankhya tienen claro que la clave de la tradición no es no son los mandamientos no es un buen comportamiento moral que ya se supone que si yo soy tú es decir huelgan los mandamientos sino aquí lo que él llama tradición contemplativa en el sentido de que lo que es a lo que te conduce y la finalidad de la tradición es la contemplación es que experimente que experimentes lo que es tu verdadera naturaleza o sea que experimentes los estados divinos es cierto que esto si se conserva todavía es decir se conservan se conserva el Vedanta se conserva el Shiberismo Casimir se conservan varias tradiciones otras duales armónicas y se conservan porque el linaje de maestros ha llegado hasta ahora aunque date de miles de años ha llegado hasta ahora y ha llegado sin en ningún momento es decir morir y ha llegado justamente además con la lengua sagrada con lo cual no se ha modificado nada ha llegado con el sánscrib no se ha traducido sucesivamente a distintas lenguas se conserva en la lengua sagrada y además es una lengua que sus términos están adaptados a la expresión no dual por eso también es muy difícil traducir del sánscrito a las lenguas occidentales porque claro cuando quieres traducir Chit que es conciencia claro aquí tú dices conciencia como aquí todo es dual bueno conciencia de qué si conciencia tiene conciencia de algo que no es él sin embargo el término Chit en sánscrito es es el que se conoce a sí mismo y no conoce nada distinto de él porque todo es él hombre claro conoce el universo sí pero como el universo es él claro entonces muchos traducen autoconciencia pero claro autoconciencia tienes o sea estos términos hay que explicarlos porque la traducción tal cual no da porque aquí en el momento que traduces es decir hay un antagónico si traduces universo allí ya se sobreentiende que el universo es él aquí al traducir universo universo no es él solo es el universo es decir y hay la contraposición con lo que no es el universo en fin entonces por eso es decir este ese mi maestro de Tata Kamlo Fripati ha traducido para Marta Sara una de las grandes de las grandes grandes chastras como ciencias sagradas no dual y si cogeis el libro es decir el libro las tres cuartas partes son notas una cuarta parte del libro es la traducción y son diez líneas arriba y el resto de la página son notas para tratar de explicar los términos y eso que conoce el inglés bien y el sánscrito y sin embargo es decir la mayor parte del libro son notas porque si no al libro occidental si leyera directamente no entendería nada o sea si lo procesa desde él a continuación dice en Occidente y especialmente en Europa se evita hablar de estas cosas de la tradición contemplativa y tenerlo como referencia al menos en el discurso público y además se considera de mala educación y como un tema tabú frente al que la gente se siente incómoda a todos los efectos la realidad se entiende como formada exclusivamente por el mundo visible tal como lo interpreta la ciencia moderna los medios de comunicación las conversaciones la educación de los colegios y universidades no cesan de propagar por todos los medios esta visión implícita o explícitamente por acción u omisión es cierto que los occidentales no son conscientes de esto pues es algo que se da por supuesto aunque a lo largo de toda su historia la visión de Europa y prácticamente de la humanidad haya sido más similar a la India y no a la que rigen Occidente en los últimos 200 o 300 años es cierto que los otros tres occidentes anteriores al occidente industrial eran occidentes tradicionales dice hasta los cada vez menos numerosos creyentes cristianos tienen una visión muy parecida y solamente se esfuerzan en dejar un hueco en su visión del mundo para algo sobrenatural un dios que de alguna manera sobrevuela por decirlo así este mundo físico del cual su presencia parece haberse excluido y al cual conciben de una manera muy semejante al resto de la población sobre todo un dios del que no se atreven casi a hablar en público especialmente o a través de los medios de comunicación pues inmediatamente se desechan encima las voces indignadas de la izquierda clamando por la laicidad la racionalidad y la liberación de las supersticiones bueno creo que esto lo experimentáis cada día no hace falta tampoco pero bueno le choca es decir le choca y el bueno y paso bueno entonces paso un poco a la estructura del libro el libro él lo divide en en once capítulos pero es muy difícil entrar uno por uno porque es decir hace un recorrido bastante extenso el primer capítulo es el mundo en la encrucijada bueno cuando se refiere al mundo se está refiriendo más bueno al mundo bueno no ya occidental porque como él mismo ya reconoce lo que hasta ahora estaba digamos estaba puesto reducido exclusivamente a la aldea anglosajona hoy la aldea anglosajona se extiende a nivel universal y es la aldeita anglosajona que es que es la de la invención ingeniera la protestante calvinista esta aldeita porque era una pequeña aldeita dentro del mundo y no la más brillante a esto le llaman globalización es una pequeña aldea y bastante inculta pero bueno a esto le llaman globalización que esta pequeña aldea es decir tiene tiene el poder es la que protagoniza el poder de los artefactos de la ciencia y de la tecnología y a esto le llaman globalización pero bueno más que globalización es la aldeanización de una pequeña aldea extendida al resto del mundo por lo tanto hoy no está no está esto solamente reducido a occidente sino que tiene ya presencia en todo el mundo incluida en una parte también de la línea cuando dice el mundo en crisis se está refiriendo a la extensión a esta extensión dentro del mundo en la crucificada toca la insuficiencia de la visión científica desde el mundo ahora entraremos un poco más después y frente a esto es decir hace una primera incursión en el pensamiento de la India y el sentido místico de la existencia o la sofía perennis como la otra parte de la humanidad que todavía está en presencia y que puede dar y que podría ser la alternativa a la parte de la aldea anglosajona bueno yo ya más de una vez he dicho que cuando aquí los movimientos que critican la modernidad manejan la idea de utopía es decir que se inventan nuevos mundos mejor que inventarse nuevos mundos yo siempre he dicho que existen otros mundos en presencia no hace falta utopías existen otros mundos en presencia que lo tienen todo entonces no hace falta inventar nada no hace falta inventar utopías que además el occidental las utopías que inventa también son bastante limitadas y como decía aquel lo malo de las utopías occidentales es que se cumple se ha cumplido la utopía marxista y se está cumpliendo esta utopía la modernidad y lo malo es que se cumple como que las utopías no se cumplen y si vemos las consecuencias pues entonces no hace falta ninguna utopía es decir otros mundos están en presencia que son los mundos tradicionales y que son la alternativa entonces él hace la pone la alternativa empieza por el pensamiento hindú y después habla del sentido místico de la existencia que se extiende a todas las tradiciones después tiene el otro capítulo dedicado exclusivamente a la ciencia es cierto que él distingue entre es decir entre no es anticientífico es decir nadie ningún tradicional estamos en contra de que se estudie y se descubran las leyes del universo por dios faltaría más todas las tradiciones todas y si no coger Egipto o Grecia etcétera hombre en Egipto la geometría llegó bastante alta la india la matemática etcétera es decir claro que en las tradiciones se investigan las leyes del universo el problema no es este el problema es si la investigación de las leyes del mundo material que son leyes matemáticas muy precisas porque el diseño del universo el que ha diseñado el universo es un gran diseñador después en realidad pero es decir ahora lo que es cierto que en las tradiciones todas hay una pregunta ¿por qué las tradiciones que llegaron a descubrimientos científicos muy avanzados China la India etcétera ¿por qué no se metieron a inventar artefactos? o sea inventaban artefactos también los inventaban la rueda el carro otro pero ¿por qué no pusieron como centro la invención de artefactos como idea central de progreso ¿y por qué separaron? hombre separaron porque el progreso ya lo tenían el progreso era llegar a la experimentación de los estados trascendentales es decir no necesitaban es decir se investigaban las leyes del mundo sensible es decir en la medida en que eran también leyes divinas es decir son leyes que están hechas por el gran diseñador como dice él aquí dice claro es muy pueril es muy pueril en occidente que se diga que la evolución que se conciba la evolución del mundo como entrelazar y la necesidad o sea hay un boom inicial que no se sabe de dónde sale y este boom inicial hay tres o cuatro elementos que entrelazar y la necesidad o sea pegándose golpes unos con otros dan lugar a un diseño perfectísimo y dice hombre esto no es ninguna explicación entre la zar y la necesidad es algo así como y no sé si viene alguien un extraterrestre y un ordenador y dice bueno el ordenador se ha llegado porque fueron chocando piedras y se fueron seleccionando y finalmente pues oye es decir se ha hecho un hardware y un software no es decir el ordenador tiene unas leyes muy precisas y el ordenador simula procesos de pensamiento humano y el que ha inventado el ordenador o sea Herbert Simon con el que estuve allí en Estados Unidos hombre se pasó muchísimos años viendo cómo podía simular procesos de pensamiento humano una máquina que no tenía neuronas es decir y él y allí tienen claro los ingenieros que para hacer un objeto que tenga leyes precisas esas leyes hay que diseñarlas antes y esas leyes hay que diseñarlas de manera que el objeto el artefacto cumpla los fines que tú le asignas al artefacto es decir no se hace porque me pongo a volar me pongo un ala me caigo al suelo no se hace así es decir hay que hacer un diseño muy preciso y más cuando los artefactos se van complejizando bueno esto como señala él también la ciencia ahora hay una rama en la que ha aparecido la idea de que el universo es un gran diseño bueno pasa que hay dos tendencias los que hablan del gran diseño empezaron hablando y no se dieron cuenta de que inmediatamente hubo una reacción en la ciencia porque si hay un gran diseño quiere decir que debe de haber un diseñador si no es entrelazar y la necesidad y esto es un diseño perfectísimo dejáis de alguna manera abierto que aquí hay un y claro el diseñador no puede ser alguien sensible no puede ser una persona ni un extraterrestre ni ¿por qué? porque es algo anterior a la propia existencia del universo bueno hay otro que es Hawking si leéis si leéis lo que precisamente habla como el gran diseño en el prólogo del libro dice por primera vez a través de demostrar que el universo es el gran diseño por primera vez demuestro la no existencia de Dios y demuestro que no es necesario ningún Dios que diseñe nada porque el diseño se explica el mismo Hawking esto es el prólogo del libro que vale la pena leerlo también para ver pero él ya tiene un capítulo dedicado a esto del diseño porque en el momento que aparece el diseño aparece la figura de alguien que tiene conocimiento porque para diseñar hay que tener conciencia hay que tener conciencia de lo que diseñas y aparece el término conciencia pero no ya conciencia individual aparece el término conciencia pero más allá de cualquier conciencia individual que estaría anterior es decir al boom inicial que daría lugar al universo es cierto se ha abierto se ha abierto en las dos direcciones él tiene un capítulo dedicado a esto él entonces cuando habla contra la ciencia o cuando es en el sentido de que la ciencia es decir se ha convertido en el mundo industrial primero se ha convertido en la esclava de la tecnología y está al servicio de la tecnología él tiene un capítulo dedicado donde dice hoy sólo el 5% de los investigadores en las universidades hace ciencia pura el resto busca que lo que investiga pueda pueda ser aplicado y pueda ser recogido por los ingenieros para hacer artefactos eso en Estados Unidos sin ninguna duda en Estados Unidos aquí todavía no aquí todavía si vais al campus pues la facultad de física y química es el sol es la que en Estados Unidos no en Estados Unidos ya cuando se constituyen las universidades hace dos siglos se constituyen los centros tecnológicos fuera de los campus y los centros tecnológicos están por encima de los campus universitarios y los campus universitarios la ciencia está al servicio porque entendieron y además te lo dicen entendimos perfectamente que para ser la primera nación del mundo industrial lo que había que hacer eran artefactos y no hacer ciencia pura y esto tiene también entonces él de lo que se queja es de cómo la ciencia se ha reducido a la finalidad de la tecnología que es lo que se entiende como progreso humano y después la ciencia es decir es también reduccionista porque en las tradiciones cuando se investigaba las leyes del universo es decir con eso no se decía que todo se reducía a la materia y a la investigación de la ley de la materia eso no entra en contraposición ninguna con que esa materia no era materia pura era la solidificación de la conciencia era también conciencia solidificada la materia era también divina que aquí claro aquí por una parte la materia no tiene nada que ver con la divinidad es pura materia y y después por otra parte todo se reduce a lo que la ciencia actual ciencia al servicio del artefacto de la tecnología es lo que sabe a partir de ahí y lo que explica a partir de ahí claro es lo que él llama la ideologización de la ciencia una cosa es investigar y otra cosa es decir señores solo hay un saber que es el saber científico y además el saber científico tal y como está aquí ahora porque el saber científico ha habido siempre que es subordinado al progreso que es el progreso de los artefactos y de la industria claro en el momento que la modernidad reduce a esto la verdad y excluye cualquier cualquier otra realidad y la materia tampoco tiene nada de divino no ya que haya sido diseñada ni de diseño claro aquí se produce lo que denuncia como el reduccionismo y claro por eso él dice no no es decir investiguemos claro investiguemos estas leyes es decir que son que son realmente es decir perfectas y complejas ahora si todo se reduce a esto y además se le impone en las democracias se impone la laicidad como la cuestión central claro la laicidad también es una ideología o sea porque claro cuando cuando se dice que no se haga público es decir las las tradiciones no pueden expresarse públicamente o sea por mucho que todavía en España pues hay procesiones que muchos quisieran también que se haga quitarlos porque 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 en un estado laico no puede haber no puede haber ninguna expresión trascendente claro es cierto que entonces la laicidad también es una ideología es decir y es una imposición es decir porque esa ideología es pública y públicamente puede hacer todo y se puede expresar y la otra es decir no se puede expresar oye como mínimo que se expresen las dos y que la parte tradicional se puede expresar sin ninguna vergüenza y sin ser atacada bueno después vemos cuestiones como lo de Carmena los reyes magos pues salen vestidos no de repente no por el vestido en sí sino hay una desacralización de todo que es la izquierda si eso sigue en pie pues hay que quitarle lo que es sagrado de la Navidad entonces sí que siga siendo fiesta pero una fiesta profana que se vea como una fiesta profana bueno en este sentido es cierto que esto se ha convertido en una ideología y además en una ideología mayoritaria impuesta y claro el tradicional aquí pues en fin no es que no podamos expresarnos pero indudablemente pues somos bichos raros o sea yo en un artículo que firmaba he puesto últimamente iniciado en el chiveismo casimil yo entiendo después se ha puesto doctor en antropología en culturas informáticas en licenciado en filosofía y tal pero entiendo que en el mundo universitario el que haya visto iniciado en el chiveismo casimil habrá dicho es que yo está no sé ya no me fío se le ha ido la cabeza algo pasa algo pasa ¿por qué? ¿por qué? porque lo que hace veraz el artículo es la licenciatura y el doctorado lo otro no lo hace veraz lo otro ya es la opinión este hombre ¿en qué piensa ahora? ¿qué nos dice? bueno es la y bueno después aparte entonces de la ciencia como ideología y como imposición él habla de la también constata la ciencia como control como control ideológico y como violencia sí bueno tampoco hace falta saber que que todos la evolución de los artefactos pues por una parte se usa se puede usar amablemente pero pues se usa también se usa para la guerra y está claro que se inventa la inteligencia artificial y a continuación bueno eso lo he vivido in situ pues se investiga se investiga para que los aviones y los drones los drones pues fijen el objetivo y con la inteligencia artificial apunten y se carguen pues una de ante ¿eh? daños colaterales eso no tiene nada que ver bien es decir él entonces habla también de la ciencia y la tecnología como violencia o como empleo violento y después tiene un último capítulo que es la revolución de la física moderna en fin tampoco me puedo extender pero la física cuántica o sea en qué medida efectivamente es decir y Heisenberg con toda la cuestión de de que no se puede de que todo está cambiando continuamente de que la mayoría al ser haces de energía es decir cuando se estudia y cuando se estudia el funcionamiento de estos haces de energía no puedes afirmar nunca nada estable y además como el sujeto interviene interviene en la manera como se experimenta la experimentación sobre esos haces de energía etcétera con lo cual se mete la figura del sujeto y además ya no se puede decir establemente nada sobre lo más íntimo de la materia bueno esto también abre otro campo que bueno algunos es cierto que hay una coincidencia con el no con el Vedanta pero sí con el el Chivainmo Casimir es decir el Chivainmo Casimir la eterna conciencia a la vez es la energía suprema es la Chakti es decir la eterna conciencia está en ebullición y se desborda y se solidifica en el mundo pero cuando se dice se solidifica siempre en el Chivainmo Casimir se había dicho que que esto no era materia es decir que eran haces de energía o sea que todo era la Chakti era la energía todo era energía y aquí hasta el siglo XX Occidente no ha conseguido se creía que esto era materia dura y ahora resulta todo son haces sí es la Chakti es la energía suprema que se desborda ¿no? algún santo tradicional cristiano decía que que Dios estaba en ebullición en ebullición amorosa con el mismo y se desbordaba y claro cuando se desborda pues el allí lo decía se desbordaba en amor que el amor tampoco es nada es decir material duro es decir es algo también que está que es fluido bueno aquí él él lo que destaca en la revolución de la física moderna destaca que aparece entonces la figura del conocedor es decir que la física cuántica introduce efectivamente que mete al sujeto como alguien que condiciona el estudio del objeto y por lo tanto mete que la conciencia porque aquí al final el sujeto siempre es alguien que tiene conciencia de y que emplea la conciencia resulta que la conciencia parece que entonces es la que determina al objeto cuando explica cuando explica la conciencia en las tradiciones hindús por ejemplo pues claro en el chivaísmo se dice tajantemente que todo lo que existe es conciencia y si no es conciencia no existe todo lo que existe es la conciencia suprema y aquello que la conciencia suprema no haya conocido o no tenga en mente en la forma seminal o como quiera no tiene existencia de ningún tipo claro por eso hombre la ignorancia hombre el que mata es él sí porque si no es él no tendría existencia y ahí también es la inversión de las categorías entre occidente y y las tradiciones no duales en el principio en las tradiciones no duales es la conciencia por eso él dedica dos capítulos a la conciencia lo que no es la suprema conciencia no existe y por lo tanto la existencia deriva de la conciencia en en las tradiciones occidentales y en la filosofía occidental ya sabéis que la categoría suprema incluido René Guénon es el ser los múltiples estados del ser y el ser está por delante de la conciencia claro el problema es el problema después es realmente es decir realmente puede existir algo que no es decir puede existir algo incluida la propia suprema conciencia que no sea algo que se conoce al mismo puede haber algo anterior el ser pero bueno el ser el ser él claro es cierto que Aristóteles en su metafísica dice si quiero quedarme con algo que sea común a todo incluido Dios es decir lo que es común a todo dice él es el ser en ningún momento saca la conciencia para nada después viene el problema de que claro como el ser es un atributo la última instancia él tiene un capítulo dedicado a esto también es el no ser claro es decir bien él lo importante es que él aquí es decir saca y dice que es lo que destaca occidente cuando pone el acento y la primordialidad en el ser y que es lo que se destaca en las tradiciones hindús cuando ponen el acento y lo remiten todo a la conciencia él por eso claro él dice hombre maravilloso que dentro de la ciencia haya aparecido la figura del conocedor como cuestión central y no sea la división sujeto-objeto en la cual el sujeto que investiga no puede echar nada en el objeto que sea suyo y es el dualismo más fuerte él tiene después un capítulo dedicado a evolución creación y manifestación bueno aquí saca toda la teoría de Darwin el neodarwinismo como ideología a él lo que le preocupa más del darwinismo es que el darwinismo ha dado lugar a la ideología darwinista más allá de que él y bastantes biólogos físicos etcétera que dudan de la teoría de la evolución él los cita pero para él el problema de la teoría de la evolución es que ha dado lugar es decir a darle la base más fuerte a toda la visión materialista y es que hombre si el universo es decir parte de elementos que no tienen conciencia y la conciencia y acaba en que la conciencia es un subproducto de la materia la evolución es la mejor explicación y que es lo que pasa con la teoría de la evolución que se ha convertido en ideología en el sentido de que desplaza toda intervención divina en el proceso y entonces el proceso se explica el mismo entre el azar y la necesidad o al final hay un gran diseño sin diseñador pero es decir todo queda en el mundo sensible no hay nada más allá de esto él después también hace alusión no me puedo extender pero este capítulo es muy extensor y vale la pena que lo veáis porque es bastante complejo y rico después él entra también en la polémica entre evolucionismo y creacionismo y él dice el creacionismo es decir es una bueno es decir es una de las alternativas de las visiones tradicionales con respecto a el universo y y si el universo es más que materia si ha habido un diseño un diseño divino pero él dice el creacionismo como dirían como dirían los hindús no que sea falso sino que es decir es una explicación es una explicación demasiado simple en el sentido de que claro si Dios crea algo distinto de él y lo deja fuera de él y además ese mundo además después se convierte también en parte en el mal que se vuelve contra él dice hombre el creacionismo no acaba de dar la respuesta total a el evolucionismo en sentido como ideología como que no hay presencia divina de ningún tipo en claro él se inclina más por las filosofías o las visiones de Plotino o incluso es decir hay también algún teólogo cristiano en el sentido de la emanación es decir si hay una emanación y no una creación quiere decir que efectivamente la divinidad se desborda de hecho en el chibaísmo por ejemplo no se emplea la palabra creación se emplea el risti el risti es que la eterna conciencia se desborda y se desborda en lo limitado sin dejar de ser ella en continuidad absoluta no crea nada distinto de ella claro él dice si es mejor que esto es también de occidente hablar de emanación porque en la emanación hay un hilo hay una un hilo conductor y un hilo que une todo y la divinidad emana y conforme va emanando no deja de ser divinidad ni se diferencia de el universo y en la no claro en la no dualidad es más concluyente en el sentido de que la suprema conciencia o pragma es decir bueno en el caso de Vedanta hay todo un problema con el mundo como ilusión o como un mal sueño pero bueno en el chibaísmo Casimir es más radical es decir que es la conciencia suprema dice voy a jugar a autolimitarme y se autolimita y al autolimitarse sigue siendo ella claro por lo tanto todo es divino yo siempre cuento que allí en en Uyayim en la India un día pues vi a 20 o 30 hindús que estaban arrodillados y rezando cantando un mantra delante de una procesión de hormigas y les preguntamos que hacéis y dice no no es la eterna conciencia sí es decir sí es decir ahí eso es bastante radical y lo que se dice es que cuando toco el horígrafo estoy tocando la eterna conciencia puesto que hay indivisibilidad absoluta no hay partes bueno él él aquí hace con respecto a la teoría de la evolución claro él dice se ha convertido en la ideología que desplaza cualquier intervención divina y le da una base todavía mayor a que no haya ningún tipo de intervención divina en en todo es decir en en el proceso de de aparición de los de los universos bueno y por eso él tiene el capítulo este de la interpretación las distintas interpretaciones tradicionales de la creación él hace también alusión a a Tegar de Chalden o sea que es cierto es cierto que desde el punto de vista tradicional claro Tegar de Chalden dice claro el problema de la teoría de la evolución es que desplaza la presencia divina es decir ya no hace falta ni es decir esto nace del boom inicial y es un mero proceso material bueno hay algún problema en que Dios haya diseñado la aparición del universo desde menos a más que no es de menos a más o sea porque no es de menos a más porque está contenido todo el diseño de toda la evolución está contenido dentro de la conciencia divina por lo tanto no es de menos a más y él dice parte desde la materia y esto culmina en el omega es decir que es la espiritualización absoluta de todo el universo que va desde la materia a la espiritualización absoluta bueno puede ser bueno es una explicación en que ahí sí que está la presencia divina bueno y que se puede comparar con el bueno se puede comparar con el ADN en el sentido de hombre pues sí pues es decir en el en el semen y esto pues claro es decir dices pero si aquí esto va de lo menos a lo más no está está contenido en el ADN está contenido todo el desarrollo todo el desarrollo posterior absolutamente todo todo bueno él aquí señala esto y bueno vosotros elegís pero bueno como veis hace hace los recorridos tampoco pide a nadie que opte por una cosa ni por otra sino que él hace la constatación y en todos los capítulos lo fundamental el hilo conductor es la presencia de la trascendencia el hilo conductor en todo es la presencia de la trascendencia en lo material que también es divino y la presencia de la trascendencia como experimentación estos son los dos cabos centrales de lo que se ha perdido tanto en el mundo moderno como en como los fundamentalismos religiosos que para los cuales también hace y también también entra por supuesto en la new age y en la composición o la invención esta a la falta de a la falta de la trascendencia de la presencia de la trascendencia en occidente de estas síntesis raras entre distintas tradiciones es decir que es todo lo de la new age y que como dice él es decir estos son gente que se constituyen en maestros que no son maestros de linaje ni lo han recibido de nadie hacen su síntesis y a través de ahí dice bueno pues es decir en la medida que en el país de los ciegos el tuerto es el rey es decir tiene una presencia que aquellos que buscan de nuevo la espiritualidad o buscan la trascendencia es decir entran en entran en estas formulaciones que claro estas formulaciones tienen una parte del tantra del chivaísmo una parte del vedanta tienen una parte de la ciencia etcétera y bueno hacen un conglomerado que quizá es más inteligible para el occidental medio pero bueno pero es un pero es falso y ya dice él esto tampoco es ningún tipo de camino y después el otro tema central es el de mente y conciencia mente y conciencia que está asociado efectivamente a entender la trascendencia en su sentido más profundo él dice claro en la propia tradición cristiana incluso en Grecia etcétera había una triple división en el ser humano y en los estados del universo que era corpus anima y espíritus entonces había una parte corporal había una parte anímica sutil y había una parte espiritual de hecho claro es gracioso señalar como en el cristianismo el cuerpo forma parte de la individualidad pero no es imprescindible porque cuando cuando alguien muere cuando una persona muere aunque se quede sin el cuerpo su individualidad sigue presente porque el meollo de la individualidad es 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 el espíritu es la parte del espíritu en el claro en lo que dedica él tiene un capítulo dedicado a la muerte y aquí él habla también del terror a la muerte que hay en la modernidad y de la búsqueda a nivel biológico etcétera para prolongar la vida 500 años porque todo se reduce exclusivamente a esto él aquí habla de la transmigración y habla de la reencarnación y él aquí dice hay una coincidencia entre el cristianismo y las tradiciones hindús porque en las tradiciones hindús también está el cuerpo material el cuerpo sutil y y está el espíritu claro cuando muere también alguien se queda sin el cuerpo pero la individualidad en el caso de de las tradiciones hindús continúa porque el cuerpo sutil y el y el espiritual son lo que forman la individualidad por eso se puede reencarnar porque aunque pueda puede coger otro cuerpo porque la individualidad sigue claro en el caso del cristianismo en el juicio final se recupera se recupera otra vez el cuerpo en forma gloriosa y entonces la individualidad vuelve a ser plena pero mientras tanto el individuo existe existe como espíritu o sea la individualidad se conserva como espíritu él aquí entra entra en en la transmigración o en lo que se llama bueno y señala que efectivamente esto está en las tradiciones hindús no es una creencia popular al contrario es decir es algo profundo en todas las tradiciones hindús está ahí y compara con occidente donde en occidente aunque en los cuatro primeros siglos de la iglesia es cierto que hubo corrientes dentro de la iglesia y permitidas por la iglesia que eran que proponían la reencarnación sobre todo las corrientes platónicas Grecia también había reencarnación y en Roma también es cierto que es cierto que después parte que es el concilio de de Nicea la iglesia excluye la cuestión de la reencarnación y habla de que hay una sola vida bueno él también hace alusión a que si el occidental vive una sola vida eso también condiciona porque tiene que vivir todo en una sola vida con lo cual tiene una aceleración interna brutal porque lo que no hace en una vida ya no lo hace en este sentido es cierto que el hindú si no lo hace en esta pues no llega a la trascendencia y no llega al estado supremo pues es decir no tiene problema porque se volverá a reencarnar es decir las veces que haga falta bueno es decir aquí él también hace alusión a la relación también entre la visión no dual y la transmigración porque hay que entenderlo dentro de la visión no dual la transmigración desde la visión dual tiene sus grandes problemas para entenderlo pero bueno es decir aquí también tenéis y podéis entrar porque os ilustrará y el otro gran capítulo es la mente y la conciencia claro efectivamente hay mente el ánima y el espíritu claro el espíritu es inmortal claro por eso el espíritu la misma iglesia dice que sigue siendo individuo porque es tu espíritu y está la individualidad y al mismo tiempo el espíritu es el que tiene la capacidad de conocer o de entrar en los estados supremos la mente no claro él aquí lo que dice es que en la medida en que en la propia en occidente se ha roto la división entre mente y espíritu y queda solamente que el el cuerpo es decir el ser humano está se compone de cuerpo y mente es decir bueno es decir y ya no hay espíritu claro es decir falta digamos el mediador es decir se quita la función clave del espíritu que es la conciencia que es el ser consciente y llegar más allá de donde la mente no llega la mente es una facultad que divide bueno todos nuestros sentidos dividen o sea el ojo ve pero no oye si lo recibimos todo fraccionado y la mente después la mente analiza analiza todo y después también tiene la capacidad de sintetizar pero la mente no es una facultad capaz de de entrar en los estados divinos claro entonces el místico en el caso del cristianismo es a través del espíritu donde puede entrar digamos en el espíritu universal y en la y en la experimentación él aquí señala la que es clave que no se pierda la cuestión de la conciencia presente dentro del ser humano porque si se quita ese elemento de la conciencia asociado al espíritu entonces no hay manera humana de entrar en la trascendencia él aquí pone por ejemplo que es lo que significa budi no en el chive y lo que significa pero si en el veanta y en sankhya budi allí es es el mediador es conciencia y es el que el mediador entre la conciencia suprema o sea cuando quieres pasar desde la mente a la conciencia suprema pasas a través de budi budi es capaz de primero de reflejar la conciencia suprema aunque sea de modo limitado y de facilitar el paso a entrar en los estados divinos claro los estados divinos no se entrarán con ninguna finalmente no se entrarán con ninguna facultad humana es decir que se entrarán en los estados mismos de la conciencia suprema claro por eso es central el no excluir la conciencia en el caso en el caso del ser humano ya sea como mediadora algo distinto de la función de la mente como mediadora entre la mente y los sentidos en el proceso de la experimentación de la trascendencia como está la otra visión por ejemplo en el shivaísmo budi es una facultad puramente humana entonces en el shivaísmo es decir lo que hay si quieres entrar en los estados suprahumanos es decir en la medida en que shiva eres tú shiva encarnado en ti porque tú eres encarnación de la eterna conciencia él está autolimitado mientras mira las cosas con la mente y mientras mira las cosas con los sentidos externos e internos cuando quiere volver a reconocerse a él mismo lo hace desde sus propias facultades para que nos entendamos entonces no hay un mediador en el shivaísmo no hay un budi que medie sino es decir es shiva que indivisiblemente son las facultades internas y externas y la mente y budi cuando quiere entrar en sus estados él entra en sus estados o sea o hace que esa persona en la que está encarnada y que indivisiblemente es él él se vuelva a reconocer como y claro porque el que se reconoce en la no dualidad no es la persona porque la persona como tal no tiene otra existencia él el que se autorreconoce otra vez es él ese es su juego por eso en el shivaísmo no no existe la idea de liberación el shivaísmo se llama patria viña existe es reconocimiento o sea lo que se hace cuando se entra en los estados superiores es que la externa conciencia vuelve a reconocerse a ella ella otra vez como no limitada por lo tanto es un reconocimiento de lo que está ahí desde siempre no es ningún estado nuevo y entonces es parte de su divino juego se autolimita se ve como ser limitado y se ve como dividido entre el universo y él y después la otra parte de su juego es volver a autorreconocerse en su plenitud en esta encarnación concreta porque nunca pierde la eterna conciencia él es cierto que él es del veranta y aquí las alusiones al shivaísmo y al tantra son mucho más limitadas pero él aquí es decir coge el tema este central de mente y conciencia y y vuelve también a decir que vale la pena bueno en qué medida en qué medida unas tradiciones señalan a la conciencia como la primordialidad de todo y en qué medida otros ponen el acento en el ser o en el no ser claro en el caso de ser y no ser que es el caso de René Guénon el caso más de las tradiciones occidentales claro cuando se dice que la última instancia de la trascendencia es el no ser bueno el no ser es apofático el no ser es no ser porque si es ser y existe ya tiene un atributo entonces no puede tener atributos de ningún tipo entonces no se puede describir y el que entra ahí pues se tiene que quedar en silencio absoluto porque es decir no hay claro en el caso de del chivaísmo y del benanta los estados supremos es entrar en los estados de la eterna conciencia conociéndose a ella misma estando en ebullición con ella misma por lo tanto claro que que aquí claro no sé visto desde la otra parte se diría ah pues esto le estáis atribuyendo a la última instancia la ebullición y le estáis atribuyendo que tiene conciencia ya la otra parte dice hombre es que si no fuera consciente en su última instancia de él mismo y si no se recreara en él mismo pues tú dirás es decir ahora es conciencia eterna no es limitada la otra parte es bueno señala lo apofático que no se puede y el budismo va más allá todavía el budismo dice que de dios no existe no hay divinidad última por qué como no se puede describir nada pues da un paso más y dice suñata o suñía es la última instancia el vacío absoluto y entonces buda dice no me preguntes por lo último ¿cómo te responderé? en silencio me callo no tengo nada que decir bueno como veis son distintas formas de expresar la trascendencia en su en su estado supremo pero lo que lo que aquí él vuelve otra vez con la cuestión de cuando habla de la sagana de las prácticas iniciáticas es que para llegar ahí hace falta hace falta unas tradiciones no de la parte religiosa de la parte moral y de los mandamientos sino de la parte que dirían los griegos o diría de nombre esotérica con ese y que tiene que ser un linaje que no se haya interrumpido en los miles de años y y tiene que ser el gurú que te haga la transmisión oral y que te transfiera la gracia del linaje y que es sobre estos medios como efectivamente puedes hacer toda la ascensión en el caso del cristianismo pues bueno están los monasterios y bueno y también es decir en un momento buscábamos la no dualidad en 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 la en la iglesia ortodoxa y es cierto que puede que parece que quedan algún monasterio todavía donde puede haber una iniciación no dual pero aquí si él habla de que todas las tradiciones tienen un hilo común pero después hay una graduación y que lo más importante de todas las tradiciones en el caso del cristianismo es la parte mística si la tradición no sirve para experimentar los estados divinos la tradición se convierte en una cuestión puramente moral que es yo ante Dios cumplo los mandamientos bueno hay un pasaje del evangelio que es el centurión que dice oye yo ya cumplo todos los mandamientos y dice Jesús vale no es suficiente ven y sígueme o sea tienes que dar todavía un salto más y esta es otra cuestión también que él señala en Occidente que la religiosidad lo que queda en pie también y en parte por culpa de lo que él llama la institucionalización de la tradición en parte se ha convertido fundamentalmente en en algo moral es decir tengo que ser una persona moralmente honesta caritativa hacer buenas obras tal y se busca la salvación por las buenas obras y esta es la relación que se establece él vuelve a reivindicar bueno lo fundamental que todas las tradiciones lo han tenido siempre en cuenta que la clave de una tradición es el acceso a los estados divinos de acuerdo que será una minoría etcétera pero que es también esa minoría la que mantiene que la parte religiosa no degenere en fundamentalismo y no degenere en dualismo la parte religiosa normalmente es un es una dualidad armónica pero como dice Guenón también si la parte exotérica de la Sharia etcétera y de los mandamientos y tal no está presidida por la esotérica la deriva de estas tradiciones es a la moralidad y es efectivamente al dualismo y por lo tanto bien o mal amigo o enemigo la mía es la verdadera voy a por la tuya es decir y bueno ahí vemos la parte del Islam fundamentalista la parte cristiana fundamentalista que también también está presente y que ya es una degeneración etcétera no bueno él entra después en el bueno no sé si veros cómo estamos de tiempo bastante malo es que esto hay una hay una charla con que a capítulo pero bueno yo lo fundamental él acaba con el mal aquí de alguna manera me ha sorprendido conociéndole no me lo esperaba y además estando en el Vedanta me ha sorprendido que de entrada diga que el mal existe no es esto no es de las tradiciones hindúes pero bueno mira después es cierto que saca los textos del Vedanta e incluso algún texto de San Agustín etcétera donde el mal como tal es bueno San Agustín decía que el mal era carencia de que no tenía existencia como tal en contra de otra posición de la iglesia de que hay una especie de mal metafísico que está ahí que ahí está el diablo después la redención sobre el mal San Agustín en un momento dijo aquello de que es carencia no tiene existencia en sí es carencia y bueno si van más allá es ignorancia si además la ignorancia es también la eterna conciencia mal no hay pero bueno él aquí saca también aparecen también las posiciones donde se dice que el mal como tal es más una concepción de tipo dual y acaba el libro con salir del laberinto él aquí vuelve otra vez a decir hay que resacralizar hay que resacralizar esta extensión esta extensión de toda esta visión materialista y hay que hacer un esfuerzo por la resacralización y bueno es decir no hay que inventar nada nuevo no hay que inventar ninguna utopía nueva ningún tipo de sociedad nueva sino es decir que la presencia de las tradiciones es decir que se mantenga y que bueno él habla de occidente porque la India es pública todos los efectos es totalmente pública y diaria y claro también ve la limitación de occidente en qué medida en qué medida occidente tal y como está la tradición es decir hasta dónde es decir las tradiciones que hay en occidente ahora mismo es decir pueden dar si de alguna manera digamos no vuelven a lo que es el meollo a lo que bueno que todavía están los monasterios y está el otro pero es decir en qué medida esto qué influencia tiene sobre la parte de la sharia o la parte exotérica bueno acabo diciéndoos que vale la pena que que cojáis el libro el libro no está dirigido para el que está metido ya en una tradición el libro está dirigido fundamentalmente pues para o bien para el que está dentro de una tradición pero está más en la parte religiosa es decir para que vea lo que es la tradición en su esplendor y para que profundice en su tradición y para la parte que de alguna manera pues busca la espiritualidad y no sabe dónde ni cómo y después pues para la parte occidental bueno no quizá la más dura porque no lo va a leer ni va a entrar pero sí la parte digamos científica y esto más amable que de alguna manera es decir vea el choque este y bueno y se le dan citas de todo tipo para que si no es tampoco la invitación a una tradición en concreto es más bien es más bien la constatación de de una visión bien gracias y si tenéis alguna pregunta preguntarnos eso preguntas comentarios críticas Daniel Daniel mire usted ha empezado cargándose la tecnología el desarrollo y los artefactos ¿de acuerdo? y está rodeado de artefactos ha subido con un artefacto que se llama profesor ha cogido un transporte que es un artefacto en un edificio hecho por unos arquitectos y unos ingenieros y yo que me dedico toda la vida estudiar y trabajar en la industria que diseña muchos artefactos y que tengo extendidos un montón y por toda España y por toda España algunos sitios de Europa y hasta Brasil me considero un imbécil porque como no estoy como dice trascendente aquí yo que te pinto usted nos ha dejado nosotros a la altura del vellón y pregunto una cosa si mañana en vez de ir a trabajar nos volvemos todos trascendentes al cabo de una semana ¿qué trascendencia comeremos? pero usted como hay cosas que no se pueden explicar hay un señor que escribe un libro y monta un embolado que no lo entiende yo no soy ni entendido ni una parada que usted ha dicho yo me he hecho un embolado para explicar una cosa que no tiene explicación y en vez de decir como soy una cosa infinitésima comparado con el beso me invento un universo me invento la reencarnación ¿cuántas reencarnaciones tocan una o veinticinco caduca la reencarnación? hombre por favor toquemos de pies al suelo ya sé que hay que respetar la opinión de los demás yo respeto lo suyo muy bien pero no me atrevo y no entiendo nada de todo lo que he respetado y menos que se meta con los artefactos cuando está aquí con la defección que es un artefacto con lápadas y ha venido con un artefacto que se llama el sofro vea un paré por favor y tengo y tengo un elmasfone y estoy doctorado si estuviéramos en medio del campo con un frío de narices que hace hoy y con un viento que apagarían hasta estas velas entonces me lo creería usted y estoy doctorado en antropología de los artefactos bien y además es un centro de inteligencia artificial de Estados Unidos vale bueno yo creo que la primera cuestión es no personalizar en mí en todo caso entiendo que no esté de acuerdo no es un problema mío no está de acuerdo con lo que expresan las distintas tradiciones no digo que es importante porque yo como persona me puedo equivocar me puedo equivocar y este Abhinash Chandra también pero él no habla él no ha inventado nada de lo que está aquí él hace referencia a que durante miles de años miles de años solo una civilización bajo la tierra que lleva tres siglos que no sabemos cuánto va a durar se ha atrevido se ha atrevido partiendo de la aldea anglosajona pequeñita se ha atrevido a poner en tela de juicio no poner en tela de juicio sino excluir un saber milenario que está en todas las culturas menos en la occidental en los tres últimos siglos este es el planteamiento no es nada personal entonces yo entiendo que incluso desde la propia ciencia esto hay que él hace la pregunta que está muy bien hecha hay que contestarlo y cuando él dice esto de esto de experimentar la trascendencia y que entonces hay otro mundo que no es este y que está por encima de este y que preside este esto son alucinaciones y dice quiero que me conteste quiero que me conteste el científico porque también me ha dirigido la ciencia quiero que me conteste esa luz ¿cómo va a ser la alucinación si todas las todas las culturas bajo la tierra hasta que aparece el sistema industrial en una pequeña parte del globo e incluso ahora en la india en áfrica etcétera todas han coincidido todas sin relacionarse muchas han relacionado otras no han coincidido en que existen las dos dimensiones hombre la pregunta es muy seria y además yo como antropólogo también me la hago porque no es una pregunta cualquiera incluso y desde el punto de vista científico pues hay que contestarlo bueno esto es una cuestión la otra es no no yo no estoy contra yo no estoy contra los artefactos ni contra la ciencia pero si me he pasado la vida en la universidad licenciando doctorando y además y además haciendo la historia de la invención de la inteligencia artificial en Estados Unidos con el padre de la inteligencia artificial yo no tengo nada no no yo de lo que habla él es de la ideologización de esto es la pregunta aquí es estamos contra los artefactos no el problema es el artefacto es la clave del progreso humano y cuando se inventan artefactos hay que excluir el resto de las experiencias humanas que no sean la experiencia de la ciencia y la experiencia de disfrutar del artefacto esta es la pregunta yo no tengo nada contra el artefacto al contrario en internet ahora yo me relaciono con mi maestro hombre en internet lo que no puede es es suplir que yo vaya a recibir la la transmisión oral del maestro ahora él me escribe por internet no hay ningún problema es decir no es contra el artefacto ahora cuando se dice que una vez que inventar internet el artefacto es decir hace más humano al hombre y que al ser humano y que el progreso del ser humano a nivel de valores va en la medida en que aparece el tren el tractor el smartphone y el otro y cada vez que hay eso es más humano cuando resulta que yo veo que las naciones y que todo lo demás siguen enfrentadas a muerte que las guerras los artefactos no solo las han quitado sino ese famoso progreso se basa en una violencia extrema etcétera hombre si que hay una pregunta que es la que se hace aquí y la que nos hacemos el resto el progreso de la humanidad y de sus valores está en que en la invención constante de artefactos o está en las grandes concepciones hombre yo lo siento mucho pero se podría incluso decir como ha dicho alguno oye eso de que existe la eterna conciencia y que yo soy tú etcétera yo no creo en la revelación bien bueno si no he vero he ventrogato prefiero una cultura que aunque no fuera revelación es decir tuviera la moralidad de decir yo soy tú porque evitaríamos las guerras es decir la India en la vida ha hecho conquista de nadie nunca y los ingleses y todos los que han pasado por allí eran la eterna conciencia también no los ha visto como en mal yo prefiero esa concepción incluso a nivel social que esta de los artefactos en las cuales si artefactos compitiendo una nación contra otra a ver la que gana sobre la otra estafando conquistando destrozando países enteros esto es el progreso es decir pregunta es decir entonces claro la cuestión central aquí es que él dice me fío más y los tradicionales decimos hombre uno nos fiamos más de lo que la humanidad ha sido siempre y en todas las culturas de lo que ha pensado etcétera y que entendemos que eso está por encima de la ideología de la modernidad no de que se hagan artefactos una cosa es que se hagan artefactos y otra cosa es que el artefacto es la cuestión central yo no tengo ni mi maestro ni nadie del chivaísmo ni de la data tiene ningún problema en usar artefactos lo único que están diciendo en el enfrentamiento que hay en la India ahora de la modernidad contra la tradición lo que están diciendo es hombre es decir si podemos integrar el artefacto en la tradición pero manteniendo que los fines supremos no es estar rodeado de artefactos y la invención continua de artefactos y el enfrentamiento de la tecnología de una nación contra la otra etcétera etcétera es decir lo que constituye la realización nuestra es el acceder a los estados supremos que es lo que entiende que han hecho toda la cultura bajo la tierra por lo tanto no es un planteamiento mío personal o sea esto y yo entiendo que incluso él tiene la ilusión no sé si el científico les contestará pero tiene la ilusión que científicos si esto lo lean y traten de contestar a cuestiones centrales que no son de él además esto no es de él esto lo plantean todas las tradiciones claro yo creo que se acabó que y yo respeto o sea respeto por una cuestión porque yo desde el chibaísmo casimir pues le digo aquello de que no me engañaras tú eres la eterna conciencia también por lo tanto no tengo ningún problema bueno solamente una paréntesis en relación a la intervención última si algo no existe entre lo espiritual y lo material pues tengo ganas de decir que es más bien la materia que no existe es lo que están demostrando en física cuántica pero bueno esto es una paréntesis ha sido una buena noticia de saber que ha habido una lengua que ha podido expresar el non-dualismo el sánscrito no lo sabía muy alta agradable saberlo lo que me ha sorprendido es que Crisán Murti decía que todo lenguaje toda lengua lleva la dualidad a partir del momento que nos expresamos y él conocía normalmente la existencia y así el significado del sánscrito esto me sorprende sí a ver es más complejo que aparece en el libro también cuando se habla de la solidificación de la suprema conciencia hay otra forma de expresarlo la suprema conciencia es para Bach es la palabra suprema en el caso del cristianismo el verbo eterno y el verbo claro la palabra suprema es el estado supremo de la conciencia cuando cuando eso desciende y y trata de expresarse y se trata de expresar que es la trascendencia entonces la palabra suprema se solidifica se solidifica y es cierto que entonces claro se solidifica en forma secuencial es decir puesto que lo que dices en la página 1 no lo dices en la página 2 etcétera y al mismo tiempo hay una división entre significante y significado es decir que cuando coges ahora cuidado la otra cuestión es que como en todas en el sánscrito que existe división significante y significado indudable ahora pero sin embargo es decir lo que los términos sí que son sí que expresan no dualidad o sea que el término cheat que hombre que claro que tiene significante y significado y que no es la experiencia que tiene la palabra eterna de ella misma es la palabra solidificada claro es se escribe significante y tiene un significado sin embargo el significado es no dual significado es no dual significado no dual la forma seguirá siendo está dividida pero en nuestras lenguas los significados cualquier palabra tiene significado dual tú dices conciencia y es conciencia de algo distinto de él y si dices universo el universo es el universo el universo no puedes no es Dios y si yo digo tú nadie piensa cuando cuando digo tú que tú eres yo dirá tú sin embargo allí cuando leen tú dicen ah ah ya tú yo y Chiva y la conciencia ahora mira el nieto de de este de mi universo de Tripathi que tenía nueve años hace unos años cuando yo le pregunté y a ver a ver cómo entiendes esto de la no dualidad y tal y me dice pues hombre que yo soy Chiva y esto que tengo es como una gabardina es decir un día esto lo dejaré de tener y seguiré siendo Chiva tenía ocho años o sea quiero decir que eso también se transmite y se transmite desde pequeño pero sí que hay un problema con que claro es decir bueno es decir aquí Aristóteles y Aristóteles dice claramente es decir el pensamiento la esencia del pensamiento se rige se rige por la dualidad verdad cerró bueno malo y hombre funcionamos así desde pequeños el niño ve la película y dice quién es el malo o sea es que si no sé quién es el malo no puedo seguir porque quiero saber quién es el bueno y me quiero situar para ver a favor de quién estoy y esto es diario hay dos palabras pedidas me toca hacer un pequeño paréntesis de que mantener esta actividad es gratuita pero mantener la asociación cuesta dinero y como que ya hay un desfile pues de avisar que ahí hay una caja color naranja y quien pueda depositar un apoyo pues muchas gracias Ferran yo solo me parece interesante el libro y la exposición que has hecho y creo también que hay otra cuestión interesante primero me gusta decir que haya voces discrepantes o discordantes esa es una característica que plural debe tener y mantener o sea que me parece central aunque por supuesto no sería así si tú por ejemplo como Shibaita o yo como cristiano planteásemos eso pongamos en un territorio como la universidad de la que sigo solo profesor durante 40 años o en latinero por ejemplo me explico se ha hablado habitualmente de la tolerancia yo creo que la revolución francesa que utilizaba la arquitectura se llenó la boca de tolerancia la tolerancia es una característica clave pero no precisamente de la modernidad que en ese sentido utiliza una pseudo religión muy agresiva y que no permite que los debates que tenemos en campus universitarios universitarios en África en Asia y en América los tenemos aquí es decir pero así o sea digamos ese intercambio por ejemplo lo que Wagensberg diría sobre la cuestión de ciencia etcétera no es decir realmente las tradiciones aquí sea la residual cristiana sea la musulmana sea la shibaita sea la judaica etcétera y tal estamos claramente en territorio comanche me explico y somos lo más parecido digamos a los últimos definitivos lo cual es un mal síntoma porque indica que las posibilidades de reorientación ya que no de reconstrucción son limitadas por lo tanto obras digamos de buena voluntad con tentativa de puente como esta obra son bien medidas me está mirando un poco las referencias etcétera es interesante porque bueno sitúa a Hawking pero sitúa también por ejemplo a Wolfgang Schmi como físico que es un físico desconocido por ejemplo en nuestras aulas pero Wolfgang Schmi es simplemente uno de los cabezas de serie que no son evolucionistas y es un físico de la envergadura esto lo dejo aquí vale es que por lo tanto yo diría aquí la primera cuestión es saber que estamos digamos perdimos la batalla hace no sé muy bien si hace como dices tú 300 años 500 o 700 pero la perdimos aquí en Europa y eso digamos de aquellos polvos salieron estos me explico y el lodo es no el artefacto sino como tú has señalado el artefacto no la invención ingeniera de la etapa sino al servicio de que y desde luego si tú y yo somos lo mismo o no lo somos en términos cristianos se expresa como amor en términos shibaitas o vedanta se expresa como normalidad pero digamos la cuestión clave es esa y lo que me ha parecido muy relevante lo que ha señalado y de lo que parece que plantea la obra es justamente una tentativa de buena voluntad de entendimiento de puentes que posiblemente los que estamos en las catacumbas en occidente de las tradiciones porque ese es nuestro territorio no podemos estar a superficie ya no no realizamos obras puente simplemente tratamos de salvar los muebles de los últimos náufragos vale lo siento pero me haré el arco y gracias a todos por lo que explica del escritor tiene la percepción del occidente como blanco y negro un poco de los conceptos descartianos que en la regla de descart dice la ciencia es una cosa filosofía religión mente todo esto es otra cosa y esta separación hasta hoy en día creo ha durado y esto es muy triste pero estamos todavía en estos conceptos sin embargo el mal y el bien es muy relativo porque precisamente en castellano se dice no hay bien que por mal no venga o se dice de buenas intenciones está lleno los infiernos quiere decir aquí hay un cruce de cosas que puede ser una experiencia mala que al final resulta no tan malo una experiencia que va bien otra cosa cuando se habla de cristianismo me da la impresión que habla de la religión católica sin embargo habla del protestantismo como si fuera el calvinismo no es el protestantismo empezó con Lutero Lutero empezó allí queriendo denunciar lo que estaba mal y lo que resultó en una separación lo que no fue la intención Calvín con sus ideas muy estrictas llegó más tarde entonces aquí yo quería matizar esta diferencia el protestantismo es más amplio que Calvín exactamente después la ciencia y la espiritualidad precisamente se están acercando gracias a la ciencia podemos saber muchas cosas Einstein dice la materia no se destruye se transforma la energía somos nosotros si somos átomos y los átomos hay subátomos digamos toda la física cuántica resulta el cuerpo subatómico somos energía que sobrevive la parte física es lo que entiendo yo lo que me explica la ciencia o por lo menos la teoría de Einstein otra cosa que están en la la parte trascendencia espiritual se puede medir se puede medir habla hoy en día del cerebro espiritual y precisamente el Daila Lama está muy interesado en este tipo de experimentos y se han cogido monjes tibetanos se han cogido también monjas cristianas y la han sometido a este estado trascendental en este estado de meditación profunda y la han podido medir en el cerebro qué puntos en el cerebro se activan y entonces cada uno dice bueno ustedes qué sientan y las cristianas dicen la unión con Dios y los monjes budistas han dicho sentimos la unión con el universo yo creo que hoy en día la trascendencia es medible vení a ver sí es decir estos experimentos se están haciendo bueno pero aquí lo que se plantean en las tradiciones es que y bueno ya en el chivaísmo estaba presente en la chakti claro somos haces de energía pero no solamente de energía puramente material cuando se habla de corpus ánima y espíritu hay una parte que es la mente que es sutil hay una parte sutil que hombre tiene una base en el cerebro pero lo que lo que no detectan en el experimento es lo que es escribir la máquina lo que estás pensando o sea esa parte sutil todavía no es medible y es todavía la mente lo otro la experimentación que se tiene bueno que esto es quizá el otro gran argumento no que solo de todas las culturas bajo la tierra han sido tradicionales y sino que los tradicionales igual que el científico dice lo he experimentado igual que el que dice yo me tomo la manzana y he experimentado el sabor de la manzana en el caso de los tradicionales esto no es una mera filosofía no es una teoría o sea lo he experimentado y ese es el otro criterio y es que en todas las culturas un sector dice he experimentado ese estado y otros dicen sí yo he experimentado este y entonces se tiene también como experimentación claro esa experimentación tampoco se puede medir es decir cómo vas a medir lo que la experimentación trascendente que es infinita omnipotente etcétera ese estado hombre lo que se puede ver es qué partes del cerebro activan o son soporte pero lo otro y está ahí es decir bueno y ese es el otro gran argumento de la trascendencia que es por lo que también pues desde las tradiciones nosotros invitamos a bueno hacer la experiencia es decir entrar y hacer la experiencia de momento ya hay una experiencia que desde pequeños ya la hacéis que es vivo limitado exclusivamente a lo que me rodea etcétera no tengo nada que ver con la trascendencia y tal bueno se os invita también es decir a ver si es cierto que se puede experimentar la trascendencia y eso al igual que cuando se entra en la universidad en la ciencia hay unos grados y es que no llegas al doctor por democracia o sea la democracia solo se usa para lo que para lo que menos se usa para lo que menos valor tiene la democracia porque para lo que tiene más valor en la democracia incluso se usa se usan las capacidades no se usa el votar no voy a entrar aquí pero lo dejo ahí claro entonces en el claro en el caso que estaba diciendo la democracia ah lo de la experimentación claro es decir se trata entonces de seguir unas reglas es decir en la universidad hombre primero tienes que aprobar el instituto después tienes que acceder a la universidad después licenciarte y después doctor hay grados hay grados para transmitir ese saber aquí también es decir aquí para llegar a los estados supremos quitando algún iluminado que los pueda ver pero que eso es la excepción absoluta es decir las tradiciones la universidad hace exactamente igual que hacen todas las tradiciones lo mismo incluso los tres grados que hay en la universidad son los tres grados que había en la tradición en la edad media son los mismos aquí aquí están laicizados claro aquí también hace falta el maestro que es el que transmite las ciencias sagradas y después hay una sadhana y hay unas prácticas que hay que seguir y conforme sigues esas prácticas con el maestro presidiendo bueno igual que el que entra en la facultad de medicina pues evidentemente tendrá que estar cinco años tendrá que tener la parte teórica y tendrá que tener la parte práctica y tendrá que estar con el maestro que le va transmitiendo esto es lo que han hecho todas las civilizaciones con la otra grabante como dice él que la modernidad lleva ya cuatro siglos con lo cual se ha convertido en una tradición en una tradición laica pero ahora la modernidad ya la modernidad cuando aparece dicen esto es una invención nuestra es decir es una sociedad nueva utópica que hemos inventado y tal como se pueden inventar otras etcétera han pasado cuatro siglos y la democracia impide impide incluso en el terreno puramente materialista que se invente ninguna sociedad distinta de ella y ahora esto se transmite como creencia y como tradición desde pequeñitos señores ¿cuáles son nuestros valores? los valores son los valores democráticos y fuera de esto todo lo que está fuera de esto es rock es decir como dicen la democracia no la mejor de las sociedades sino la menos mala y de aquí ya no se puede salir de aquí ya no se puede salir y cuando aparece incluso aquí utopías que no son trascendentales ni nada se va por los utópicos se va porque fuera de la democracia no hay salvación la democracia está asociada no es puro el pensamiento libre está asociada a que haya libertad para mantener es decir el progreso de los artefactos y la competencia etcétera pero como dice él aquí también que se lo miren porque si era una sociedad abierta que había sido inventada por los hombres ¿por qué no se puede inventar otra? porque a los cuatro siglos se transmite como si fuera una tradición ¿hay una última palabra? Cristian Sí bueno yo primero de todo quería a la señora Cádio agradecerle que haya venido de representar el diálogo seguro que de manera gratuita y que bueno su presencia es su lujo tenerla cerca y en fin respecto a que lo trascendente es inmanente a su vez lo que es en sí misma la representación lo que es la energía de la conciencia debe percibirse como algo ligeramente diferente en sí mismo dentro de lo que es lo absoluto o por el punto en el que uno ya está realizado todo es lo mismo o hay una ligera diferencia entre lo que está siempre no, no, claro no es la todo es uno todo es conciencia pero claro claro que es distinta la conciencia suprema de la que fluye todo que que es eterna estable se autoconoce a ella misma desde siempre y cuando se desborda y se solidifica en el universo el universo es conciencia solidificada o dicho de otra manera es energía es la energía suprema porque la conciencia suprema es Shakti es energía se está conociendo a sí misma y esa es su actividad suprema y esa es su energía y esa energía que es que es ilimitada eterna etcétera se autolimita y se solidifica en bueno se solidifica cuidado solidifica en el sentido es fluida aquí también pero está limitada en el tiempo en el espacio y sigue siendo él y claro que se diferencia esto de él como trascendente pero forma una indivisibilidad absoluta pero evidentemente es decir lo que es limitado la parte de la conciencia limitada es distinta sus cualidades sus atributos son distintos de lo ilimitado pero los dos forman una unidad indivisible absoluta aquí cuando se habla de la experiencia de la trascendencia última bueno ahí es donde ya dejas o sea empiezas con el texto empiezas leyendo los textos sagrados escuchando la transmisión oral ahí hay división entre significante significado incluso después el otro paso es ese madiyama que es voy a meditar con la mente pero con la mente meditas todavía dividiendo significante y significado y y divides en el tiempo lo que meditas en el minuto uno no es lo que meditas en el minuto tres después está el otro estado que es Pashianti y Parabac que son los dos estados supremos que esos estados ya no son limitados ahí ya es lo que se llama visión directa ahí ya no hay división significante significado ni hay conceptos todo eso ha sido todo eso de la palabra sagrada y todo eso es un mero medio es decir ¿por qué? porque en la experiencia divina la experiencia divina la eterna conciencia su experiencia es atemporal y y a espacial y no hay división ni de significante es el que se mira a sí mismo por eso lo que se habla es que más allá de la meditación mental viene el otro lo otro no es meditación lo otro es visión directa como dice aquí lo otro es contemplación lo otro es cómo se ve directamente la divinidad a ella misma lo dejamos aquí agradecer a Arcadio su presencia agradecer a bueno ¡Gracias!